Diversas organizaciones sindicales sostuvieron un encuentro con el fin de discutir la hoja de ruta para demandarle al gobierno que a través de la asamblea sea ratificado el convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. En todos los sectores económicos también aquí hay el acoso sexual y laboral, también está penado en el código penal, como también está en el código penal sobre la violencia contra las mujeres. Entonces yo creo que ahí estas leyes, que es parte también de lo que recoge el convenio 190, están ahí protegidos y tutelados los derechos de las compañeras mujeres ante el acoso sexual. Aunque también en el código del trabajo se habla sobre el acoso sexual, pero ¿qué sucede? Que en vez del acoso sexual es difícil o no se puede probar, entonces yo creo que también la legislación laboral nicaragüense, el código del trabajo, tiene que reformarse para el articulado sobre violencia y acoso en el trabajo, se tiene que probar y en vez es difícil. Esto continúa y si nosotros bajamos la guardia se nos va a elevar bastante. ¿Qué tipo de acoso hay? Mira, en todos los trabajos vos sabes la presión que existe y más que todo en la maquila, por las entregas que ellos tienen que hacer en tiempo y forma, porque si no ellos pagan multa. Pero eso tampoco significa que nos van a estar maltratando verbalmente, porque ahora ya no hay maltrato físico, pero sí hay verbal. Ortega también se refirió a los 184 trabajadores de la maquilas que fueron despedidos. Pero sí, esos 800 trabajadores van a ser, de los 1200 que había una lista primero, se ha llegado también a 570, y de los 870 que se hablaba van a quedar laburando por dos meses más, en vista pues que ya parece que hay pedido de mascarilla, entonces se van a quedar 270 trabajadores. Pero el compromiso es que estos trabajadores que van a ser despedidos el próximo año, ya que si la situación en el mundo debido a esta pandemia, entonces ellos van a ser recontratados. Pero hay quejada y que nosotros también estamos conforme a esos trabajadores porque dicen que se le está liquidando mal. Si se le está liquidando mal de parte de la empresa, entonces nosotros también estamos de acuerdo que se deben revisar las planillas. Noticias 12, Darlen Tellez.